de la mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintidós mil cuatrocientos ochenta y cinco. Desviente CFE, aumento de cuatro por ciento en las tarifas eléctricas, el incremento será en base a la inflación. La fase tres del coronavirus es inevitable, advierte Salud, será imposible detener súbitamente la epidemia. El ciclo escolar no se perderá por pandemia, asegura la CEP, el regreso a clase se determinará con la Secretaría de Salud. El criterio de cremación para fallecidos por COVID se va a eliminar, precisa el sector salud. Reportan cinco mil trescientos noventa y nueve casos confirmados de COVID diecinueve en México, el número de fallecidos sube a cuatrocientos seis. En Tabasco se registran cinco defunciones por COVID en las últimas veinticuatro horas suman ya diecinueve decesos y ciento noventa y cinco positivos. Llega a Quintana Roo a veinticuatro muertes por COVID diecinueve. Fallece por COVID diecinueve alto mando de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Por culpa de las fake news sujetos en Querétaro hacen gárgaras con cloro para no enfermar de COVID. Plantea Canaco a gobierno de Tabasco restablecer la venta de bebidas alcohólicas. Desinfecta ayuntamiento de centro unidades recolectoras de basura para prevenir contagios de COVID diecinueve. Hoy por la tarde será cerrado el mercado Pino Suárez para sanitizarlo. Mañana mismo será reabierto. Piden gobernadores del PAN recursos extras ante el coronavirus. Insiste gobernador de Jalisco en la modificación del pacto fiscal. Revira Barbosa Alfaro le piden usar el tema del COVID diecinueve como oportunidad política. En tanto Adán Augusto López difiere con la propuesta de revisar el pacto fiscal y convoca a la unidad. Acusa AMLO a conservadores de recurrir a famosos para criticar a su gobierno. Llama a Financial Times a la iniciativa privada a gobernadores y partidos a oponerse al desastre de López Obrador. Propone Morena dar diez años de cárcel a quien agreda personal de salud. Cumple Trump su amenaza y retira financiamiento a la OMS por no hacer bien su trabajo ante el COVID diecinueve. Taiwán asegura que alertó a la OMS del coronavirus desde el dos mil diecinueve. Muere en Tailandia un forense tras contagiarse con el cadáver de una víctima de coronavirus. El distanciamiento social podría ser necesario hasta el dos mil veintidós, advierten especialistas. Denomina al Fondo Monetario Internacional a la crisis por COVID diecinueve como el gran confinamiento que marcará la peor recesión económica desde la gran depresión. Denuncia a Gacera el gallito, robo de unidades e intento de asalto en las últimas tres semanas. Ofrece Obrador a conservadores adelantar fecha de revocación de mandato, sugiere que se haga el mismo día de las elecciones. Según un nuevo ejercicio estadístico, sesenta punto sesenta punto cuatro por ciento está a favor de que López Obrador siga en la presidencia. Deja a Lili Tellez la bancada de Morena en el Senado por diferencias de criterio. Prevé BBVA, caída de hasta veinte por ciento en ingresos petroleros en México, tras acuerdo con la OPEP. Cae mezcla mexicana diez punto cuarenta y ocho por ciento se ubica en los quince punto treinta dólares por barril. Muere Ignacio Pichardo, exdirigente nacional del PRI. También muere Otón Cortés, señalado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Declara Obama apoyo a Biden en la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Y presenta en trailer de la película del Papa Juan Pablo Segundo. Hoy platicaré con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de salud de Tabasco. Son las siete de la mañana con cuatro minutos en los deportes. En julio arrancaría la reactivación de la liga de las ligas de Europa, la CONCACAF. Anunció que buscarán que el preolímpico rumbo a Tokio dos mil veintiuno se mantenga en tierras mexicanas. Inedín Zidane tendría en la mira a Canté para llegar al Real Madrid este verano. Hoy se verán las caras Santos contra León en la actividad de la jornada dos del torneo E Liga MX. Confirman que ya no habrá otro plan B si se cancelan los juegos de Tokio dos mil veintiuno. Fallece Jim Frey de ex-manager de los cachorros de Chicago y Reales de Kansas City. Jugadores empleados y fanáticos de las grandes ligas de béisbol participarán en el mayor estudio de anticuerpos contra el COVID diecinueve. La pandemia pone contra la lona a ex luchadores y jugadores de la NFL harán entretenimientos en línea. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Bienvenidos, es miércoles quince de abril del dos mil veinte, en Villahermosa, veintiséis grados en estos momentos, pero la sensación térmica es de treinta grados, a estas horas del día, así que imagínense cómo estará hacia las doce del día, dos de la tarde.